Con los combustibles más caros de la región, con subsidio actualmente, tenemos los precios más altos de la región. El día de hoy quiere pasar en segundo debate y el día de mañana en tercer debate aquí en el Congreso de la República la prórroga para seguir subsidiando esto que es una farsa, que es un saqueo, que es un robo descarado de nuestros impuestos. Tenemos dos días, guatemaltecos, para hacerles saber al presidente, a sus ministros y a la alianza oficial que estamos en contra de este subsidio, que no vemos que llegue a paliar los precios de los combustibles. Y quiero comentarles, aquí tengo, no sé si se mira bien, pero este es lo que hemos invertido como país. 263 millones en subsidio del gas propano y 745 millones. Esto quiere decir que es mil ocho millones de quetzales en subsidios. Yo no sé si ustedes han sentido, pero esto es un robo descarado, no más subsidio. Nosotros hemos presentado propuestas, queremos la exoneración de los impuestos de importación, pero este subsidio, este robo descarado que quiere hacer la alianza oficial y el presidente, tenemos que pronunciarnos y saberles decir, no queremos más subsidio que es un engaño al pueblo. Gracias. Gracias. Gracias.